Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo consultar el nombre de usuario de Telegram. Si queréis saber el nombre de usuario de algún chat, es decir, de alguna persona, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo. Para ello lo único que tendremos que hacer, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone, es pulsar sobre lo de buscar y entrar a cualquier chat. Una vez entréis a cualquier chat, pulsaremos encima del nombre y aquí ya nos aparecerá el nombre de usuario, que en este caso es Cristiano Ronaldo. Aquí podréis ver todo lo que se ha publicado en este chat y otros canales similares. Así que nada, de este modo sabréis el nombre de usuario. Si tenéis cualquier otro problema, cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.